¡Brígida! Yo también te extraño, también me despelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca, me imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste la que dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿Aquellos tiernos o los que llevan veneno? ¿A aquellos tiernos o los que llevan veneno? Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste la que dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Baila mi cumbia con sabor De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste la que dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Rígida